Música Impactante, doble homicidio y bebé baleado en Moreno Sur Conmoción en la zona sur de Moreno Sangriento ataque contra dos personas en Barrio Aurora Se sospecha de un ajuste de cuentas El bebé de una de las víctimas recibió cuatro disparos Está fuera de peligro No hay detenidos Pasadas las 21.30 horas de este sábado Una balacera sacudió al Barrio Aurora Un par de sicarios en moto atacaron a dos personas Que se encontraban en la esquina de las calles San Luis y Alberti Como resultado de la violenta agresión Ambos sujetos terminaron muertos El bebé de una de las víctimas recibió cuatro impactos de bala Mientras que la madre del pequeño resultó ilesa Norberto Blanco, 32 años Estacionó su Peugeot 307 Negro En la esquina de San Luis y Alberti Con él viajaba su esposa Y su bebé de un año y medio Se acercó Alfredo Guzmán 33 años Y comenzaron a charlar animadamente Eran las 21.30 horas de este sábado 7 de marzo Una moto de alta cilindrada Se presume que una onda tornado roja Apareció en escena En ella viajaban dos sujetos Al llegar a la altura del Peugeot 307 Comenzaron a disparar Como consecuencia del ataque Blanco falleció instantáneamente Guzmán quedó mortalmente herido Y el hijo de Blanco, Walter Rubio Quien lleva el apellido de su madre De solo un año y medio Recibió cuatro impactos de bala Una vez dado la alerta por los vecinos Arribaron al lugar varios móviles Del Comando de Patrulla Comunitaria de Moreno Tanto Alfredo Guzmán Como el bebé Walter Rubio Fueron trasladados al Hospital Mariano y Luciano de la Vega El bebé presentaba cuatro heridas La más complicada está en el abdomen Tiene orificio de entrada y salida Un plomo lesionó la pierna izquierda Otro, el pie del mismo lado Y una bala rozó la zona genital Pese a estas heridas Su vida no correría peligro Aunque tiene pronóstico reservado Se espera su traslado a través de un vuelo sanitario Al Hospital de Niños Sor María Ludovica de La Plata Su madre resultó ilesa Y se encontraba el cuidado del pequeño Guzmán, que recibió cinco impactos Falleció camino al nosocomio morenense El cuerpo de Blanco presentaba Al menos siete heridas Una de ellas en la frente Lo que le habría ocasionado La muerte instantánea Se presume que los plomos que alcanzaron a su hijo En realidad iban dirigidos a él Y que las lesiones que recibió el bebé Fue un daño colateral Los peritos de la policía científica Trabajaron en el lugar relevando pruebas Recogieron al menos 15 cajillos servidos De armas calibre 9 milímetros También realizaron infecciones En el Peugeot 307 y en la calzada No trascendieron otros datos La principal hipótesis que siguen los investigadores Apunta a un ajuste de cuentas por cuestiones aún no esclarecidas La comercialización de drogas aparece como un motivo de peso para el ataque Tanto Blanco como Guzmán Tenían antecedentes penales Y habrían purgado condenas en unidades carcelarias de la provincia La pesquisa apunta a determinar las identidades de los sicarios Para lograr este objetivo Está trabajando personal de la Dirección Departamental de Investigaciones de Mercedes La causa es instruida por el doctor Walter Velásquez A cargo transitoriamente de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 2 Quien caratuló el expediente como homicidio agravado Dos casos y tentativa de homicidio En el lugar estuvieron presentes El Superintendente de Seguridad Oeste Comisario General Miguel Ángel Alaniz El Jefe Departamental de Moreno Y General Rodríguez Comisario Mayor Marcelo Rodríguez El titular de la Jefatura Distrital Moreno Comisario Inspector Jorge Quintana Y el responsable de la Comisaría Primera de Moreno Gustavo Zubira Entre otros jerarcas policiales Y el responsable de la Comisaría Primera 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 de la Comisaría Primera